Hola, muy buenas a todos, soy el profesor Diego Noñas y sean bienvenidos a una nueva clase de economía y sociedad. Hoy nos internaremos directamente en el funcionamiento de los bienes y servicios en nuestra sociedad. Hoy veremos el mercado y todo lo relacionado con cómo se producen los bienes y servicios, cómo se adquieren y quiénes lo pueden ofrecer. Sin más que decir, comenzamos. Los bienes y servicios deben ser producidos para poder adquirirse. No es que salgan de la nada a satisfacer nuestras necesidades. Para ello, pasan por el proceso productivo o más conocido como producción. Este tiene como fin generar un bien o un servicio con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades. Y la producción se puede hacer en fábricas, escuelas, oficinas e incluso en nuestra casa. Todo aquello que usemos para poder generar otro bien o un servicio. Para poder generar la producción, es importante tener en cuenta tres factores que son fundamentales para poder generar la producción. El primero es la tierra, y es que este factor, tanto en sí como tierra, no es sólo para la producción agrícola, vinícola o incluso ganadera como vemos en los campos. Hace referencia, en general, a nuestro espacio físico, en donde generaremos nuestro producto final. El segundo es el trabajo, y claro, aquí podríamos pensar fácilmente que el trabajo lo generan únicamente los humanos, pero en nuestro siglo 21 existen otros elementos que ejercen el trabajo. Por ejemplo, la mecánica robótica. Y ahora, si pensamos en mucho tiempo atrás y que aún incluso se mantiene, podemos pensar en algo artesanal. El uso de animales para el movimiento de maquinaria, como por ejemplo lo es el arado, que genera trabajo. El tercer factor es el capital. Pero, ¿qué es efectivamente y específicamente el capital? Bueno, es un conjunto de bienes circulantes y servicios que sirven para producir nuevos bienes. De estos tenemos muchos tipos de capital. Capital físico, capital social, capital financiero, capital humano, el cual no es lo mismo que el segundo factor de trabajo, el capital inmobiliario, entre otros. Nuestro bien o servicio producido pasa por un proceso de producción, el cual puede ser para transformarse en un bien de consumo o bien final, como por ejemplo, que hayamos tejido un chaleco, nuestro producto estará finalizado y lo vendemos. Por otro lado está el bien intermedio, que vendría a ser la producción de un bien que va a ser necesario para producir otro bien o un servicio. Por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer tuercas, las cuales se las vende a otra para que la segunda empresa pueda hacer bicicletas. Todos estos productos entran dentro de lo que es el mercado. El mercado es un espacio que puede ser físico y a la vez no. Por lo tanto, se le define como un espacio abstracto. El mercado se rige principalmente por lo que es la ley de oferta y demanda. Esto quiere decir que quienes ofrecen bienes y servicios, o sea, la oferta, o también conocido como oferentes, ponen sus productos en el mercado, en donde la gente común, empresas o incluso países y estados, pueden adquirir los bienes y servicios por un precio determinado y pueden pedir al mercado ciertos productos en específico. Estos son denominados la demanda. Por ejemplo, si la demanda, o sea, gente común, empresas o incluso un país, pide al mercado dulces, los oferentes que también pueden ser gente común, empresas o estados, pueden ofrecerlas a un precio que consideren acorde al costo de producción, o sea, lo que costó hacer el dulce sumado a una ganancia para el oferente. La ganancia se ve determinada por el dinero, el cual es el que se necesita para intercambiar bienes y servicios en el mercado, conocido como el circulante. El dinero tiene un valor social asignado por el mercado. Esto quiere decir que este papel, que es el dólar, que cuesta realmente hacerlo 5 centavos, en verdad para el mercado vale un dólar y es porque este pedazo de papel se le agrega un valor determinado por parte del mercado. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero esta clase les haya sido de mucha utilidad y que les sirva para sus estudios o para su interés. A continuación, dejaré las siguientes preguntas para que las resuelvan y las respondan en comentarios o la comenten entre ustedes. La primera es, si una escuela quiere llevar a todos sus estudiantes a la universidad, ¿se transforma en una empresa que produce productos finales o es intermediaria? Y segundo, ¿qué relación existe entre las necesidades y la demanda? ¿Qué relación existe entre las necesidades y la demanda? Bien, los dejamos invitados a la siguiente clase que se titulará los sistemas económicos y los tipos de mercado. Eso ha sido todo por hoy, les agradezco todo el apoyo que nos han dado y sin más que decir, pueden salir a recreo.